que de copa amigos hoy les comparto el que hay en mi icon antes de comenzar les quiero decir que si les gusta el vídeo le den un like y se suscriban al canal y bueno comenzamos para comenzar vamos a empezar con el fondo de pantalla este fondo de pantalla es un tweet creado por Ticology que se llama que les está apareciendo aquí a la derecha muy bien este tweet nos va agregar unos fondos de pantalla donde nosotros vamos a ir y vamos a seleccionar el que más nos guste nos ofrece cinco fondos de pantalla que ustedes pueden verlos pero a mí me gusta más este entonces yo voy a poner ese y ese es el que tengo muy bien también tengo un tema que si pueden ver en mis iconos se ven muy bonitos ahí está este tema se llama ayer y está por medio de winter voy a entrar winter world y este es el tema ayer seleccionamos esas cuatro opciones y ahí está ya me salgo y pues pueden ver el tema es muy bonito y bueno vamos a comenzar con los tweets de sidia un tweet de sidia que yo uso mucho y que me gusta bastante es virtual home virtual home es un tweet que nos va a permitir este salirnos de aplicaciones sin presionar el botón y vamos a salir vamos a desbloquear nuestro dispositivo sin presionar el botón simplemente poniendo nuestra huella se va a desbloquear y no tendremos la necesidad de usar nunca más este nuestro botón de home para presionarlo simplemente va a ser poniendo nuestra huella así que este tweet me encanta y se lo recomiendo mucho el otro que tengo se llama snapper con este tweet nosotros vamos a deslizar el dedo en la barra de estado a la derecha y se nos va a poner en pantalla negra donde nosotros seleccionando cualquier parte de la pantalla vamos a tomar un screenshot ahí está yo lo acabo de tomar y lo podemos usar entrando a otras aplicaciones por ejemplo voy a entrar a ajustes y aquí lo puedo seguir usando si quiero escribir una cosa etcétera y ya que no lo quiero pues me dejo presionado tengo en cinco opciones de cerrarlo guardarlo cerrar y guardarlo copiarlo y copiar y cerrar pues yo no quiero cerrar y guardar en mi carrete y ahora voy a salirme voy a ir a mi carrete y aquí está ustedes pueden verla ahí está muy bien ahora me salgo y listo otro tip que tenemos es tiny grid con este tweet nosotros pueden ver ahorita mis carpetas como se ven muy bonitas de diferente aspecto a lo que nos brinda ios 7 por ejemplo aquí están mis carpetas y pueden ver que solamente se ve una aplicación entonces eso me gusta cómo se ve y para esto sirve tiny grid otra aplicación que tenemos es tiny bar es para que las notificaciones nos salgan pequeñitas aquí van a ver yo voy a hacer una prueba en igual aquí lo activamos y desactivamos ahí esa es la notificación que nos da por defecto apple pero si yo lo activo ustedes van a ver ahorita cómo me salen las notificaciones voy a hacer una prueba esta es la esta es una aquí está la prueba duración ahí está y así nos va a salir en la notificación ahora y ya no va a estar tan estorbosa simplemente nos va a tomar el espacio del status bar muy bien otro tip que tengo y que me encanta es video pain con video pain nosotros vamos a reproducir vídeos de cualquier aplicación para tenerlas como en un estilo de segundo plan nuestro iphone para poder hacer más cosas mientras estamos viendo un vídeo por ejemplo este vídeo no va a decir que si lo quiero ver con video pain o no yo le doy que sí en detalle esto se pueden ver aquí tengo ya el vídeo aquí se me está reproduciendo ya y yo estoy haciendo otra cosa ahí está ustedes pueden ver yo puedo entrar a cualquier aplicación y el vídeo se sigue reproduciendo ya que no lo queremos ver pues simplemente lo cerramos y listo muy bien otro tic que tengo y que me encanta y también es de mis favoritos se llama voice changer con este tic nosotros mientras estamos en una llamada vamos a poder cambiar nuestro efecto de voz a un pitufo rumpelstilkin tenoro y dark lord o sea vamos a ofrecer estas opciones de voz para que el que nos está escuchando escuche y diga wow quién es qué es eso para hacer bromas con los amigos de verdad que este tic se lo recomiendo bastante muchísimo y el último tic que tengo es zeppelin como pueden ver mi zeppelin es para cambiar el carrier donde dice tencel donde dice claro donde dice movistar lo vamos a cambiar por una imagen y aquí tengo una imagen de ticology ustedes pueden ver listado tengo esto o esto pero me gustaba este así que me quedo con este y bueno ahora vamos a pasar con las aplicaciones como pueden ver aquí al principio está todas las aplicaciones de respecto de apple excepto sida la aplicación principal es ticology ticology pues es como saben es nuestra aplicación y nos ofrece varias cosas nos ofrece todas nuestras redes sociales este en la aplicación nos ofrece un top de app store y un top de sida un top 10 nos ofrece el canal de youtube para que puedas ver los vídeos desde aquí un chat de ayuda donde vamos a responder todas tus dudas aquí está y pues las redes sociales aparte de todas las noticias con notificaciones push que llegan al instante después de que enviamos las noticias aquí tengo yo una carpeta con las apps especiales por así decirles la primera es word lens word lens es un traductor con la cámara aquí voy a hacer una pequeñita prueba voy a abrir mi traductor yo aquí escribí una frase que es de inglés español yo puse hello compa amigos ahí está y yo voy a poner el traductor para que vean como me la va a cambiar ahí está pueden ver como dice hola compa amigos y así nosotros tenemos varios traductores de español e inglés inglés a español y hay más pero pues ya nosotros vamos a depende de que nos guste pues lo vamos a comprar otra aplicación es calculator esta aplicación es una calculadora que nosotros vamos a escribir el número con nuestro dedo no vamos a tener que seleccionar teclas vamos a ponerlo directamente con nuestro dedo dibujándolo por ejemplo 3 por 3 ¿cuánto es? es igual a 9 excelente una división 5 entre 2 igual a 2.5 y así nosotros vamos a hacer nuestras operaciones yo creo que de una manera más divertida y pues un poco excelente ahora salimos otra aplicación es el traductor de Google que pues esto ya saben todos lo conocen está la aplicación de Golingo para aprender inglés también ya la conocen Donbless Donbless es un tipo navegador que nos vamos a descargar nosotros cosas desde Safari y después vamos a poder sacarlas desde nuestro iTunes vamos a conectar el iPhone iTunes y ahí nos va a salir todos los archivos que tenemos descargados o sea que para tener archivos descargados vamos a usar esta aplicación y ya después sacarlos vale otra aplicación es Justine TV Justine TV como saben es una aplicación para ver tele para ver todos los programas que están en vivo etcétera estilo Skype pero desde el iPhone con internet y pues aquí vamos a poder ver los programas que están en vivo desde deportes novelas entretenimiento juegos gaming todo todo aquí lo vamos a encontrar así que también es muy recomendada Justine TV otra aplicación es Dollar Origami esta aplicación yo la tengo porque es para para hacer nosotros figuras con un billete o con algún dólar aquí pueden ver nos ofrece varias cosas yo los he hecho todos y pues de verdad que me encanta y tengo la aplicación para cuando quiera hacer otro pues ahí hacerla si nos brinda un pequeño tutorial vale la otra aplicación es buscar mi iPhone que esa todos la conocemos ya y Photoshop Touch que Photoshop pues obviamente creo que también todos lo conocemos está iTunes Connect Mobile con esta aplicación los desarrolladores podemos ver las descargas que lleva nuestra aplicación todo lo que va al proceso de una revisión de una app etcétera y aquí tengo mi segundo WhatsApp muy bien en la otra carpeta encontramos los juegos en juegos tengo Happy Roll War Ring Quit Mat FIFA 14 The Pocket Room 2 Octagon The Pocket Room 1 otra vez Happy Roll y Flapper Blue todos estos juegos se los recomiendo muchísimo si tienen oportunidad ahorita de bajarlos bajenlos vamos a probar un poquito ahorita War Ring esperamos a que abra este juego nosotros tenemos que formar palabras con los cubos de letra que van saliendo por ejemplo aquí Pamela y así vamos a hacer hasta llegar a un récord y etcétera y de verdad está muy buena lo único es que no es compatible con la pantalla iPhone 5 es un poquito vieja pero de verdad que vale la pena que lo jueguen muy bien ahora vamos a probar un poco Quick Mat esta es de mis favoritos excelente vamos a hacer nosotros operaciones con nuestro dedo igual como la calculadora que les acabo de mostrar vamos a hacer aquí uno de principiante rápido un ratito nada más por ejemplo aquí 4 por 5 escribo el 20 ahí está 10 menos 7 3 4 por 3 12 8 menos 6 2 10 entre 10 2 más 1 y así nosotros vamos a hacer las operaciones obviamente tiene un nivel más difícil y ya nosotros es para poder probar quién es mejor entre nuestros amigos haciendo el reto así que se los recomiendo muchísimo y pues de los otros juegos es FIFA 14 Octagon es muy bueno también Flappy Bird ya lo conocen y Happy Roll que es nuestro juego bájenselo los de Pocket Room son verdaderos juegos bastante buenos ya que es de mucha inteligencia de pensarle mucho así que si pueden bájenselo se los recomiendo muchísimo ya que de verdad les van a encantar tengo otra carpeta que es de música donde tengo Sound Home que Sound Home me dice la canción que estoy escuchando simplemente con reproducirla y el iPhone la escuche me dice el nombre etcétera parecida a Shazam nada más que yo prefiero Sound Home y la otra es Sound Flow que es una red social de sonidos para subir sonidos etcétera yo aquí subo mucho así que si me quieren seguir es Edinho Salinas así ahí pueden escuchar unas notas de voces que tengo y pues a ver que les parece vale ahora me salgo y como pueden ver tengo más aplicaciones que son de efecto de Apple Game Center Kiosco Password Winter World Bolsa Winter World es para los temas de silla Bitafone que es para cambiar la fuente de letra que la fuente de letra que yo tengo se llama Folks por si la quieren pues ahí está muy bien también tenemos la brújula Activator que es el tweet que todos tenemos cuando hacemos el jailbreak la aplicación de FIFA que si te gusta el fútbol tienes que tenerla donde nos brinda todas las noticias que han pasado alrededor del mundo etcétera se las recomiendo resultados todo todo aquí lo vamos a encontrar así que si te gusta el fútbol tienes que bajarte esta aplicación de FIFA otra aplicación es Google Maps que esa toda la conocemos YouTube Gmail Paypal eBay Spotify y Barrel que Barrel es para cambiar de animación ustedes ahorita pueden ver la animación que yo tengo ya nosotros seleccionamos la que quieran este efecto que yo tengo se llama Shrink Complete ahí está ya si ustedes lo quieren pues lo ponen ya saben que nos ofrece varios efectos Barrel muy bien ahora tenemos el iFile que iFile es para entrar a nuestro iFile totalmente por todas las rutas y hacer cambios que ni siquiera imaginamos que podíamos hacer como por ejemplo crear dos Facebook dos Whatsapp que ya saben que ese tutorial está en el canal la otra aplicación es Remote con esta aplicación nosotros vamos a reproducir nuestra música desde nuestro iPhone de la Mac o sea que vamos a estar en nuestro iPhone y vamos a poner la música en nuestra Mac sin problemas de nada y así por si tenemos flojera pues con eso lo vamos a hacer las otras aplicaciones ya son redes sociales Telegram mensajes Facebook Whatsapp Lime Wordpress que Wordpress es para hacer los posts en Ticology páginas Instagram Twitter Vine Viver Football Club que esta es este para los que juegan FIFA Ultimate Team en FIFA 14 pues esta aplicación yo la tengo porque juego mucho ahorita les voy a enseñar mi equipo por si hay un llegado a jugar de los que están viendo aquí mi ID de PlayStation 3 es Ticology y pues bueno compañeros en lo que se carga este aquí está esta es mi plantilla vamos a ponerla esta es mi plantilla y pues bueno compañeros esto es todo el que hay en mi iPhone recuerda que si te gustó el video dale like y suscríbete al canal nos vemos en el próximo video chao chau 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 Gracias por ver el video.